Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con Python que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces seguimos examinando los comandos del lenguaje Python para ello nos regresamos acá a la consola nuevamente, es decir al símbolo del sistema nos vamos a Python Básico, como era donde habíamos instalado el proyecto prueba ok, aquí tenemos el proyecto prueba exactamente, muy bien y ahí tenemos a Hola Mundo, que es este que vemos acá atrás en el fondo, en el IDE, Aptana vamos a trabajar aquí con la consola y luego vamos a analizar algunos detallitos en el IDE en primer lugar, para entrar a Python, colocamos el comando Python simplemente aquí tenemos ya la versión de Python, que es la que estamos utilizando, la 3.4.2 es la última al momento de hacer este video, y entonces vamos a ver la utilidad del comando print de la función print, aquí si yo coloco print y le digo Hola Python, Hola desde Python con comillas dobles, él me va a mostrar Hola desde Python pero si lo coloco también, dándole a la flechita de dirección hacia arriba si lo coloco acá, Hola desde Python, con comillas sencillas, también me lo muestra ok, entonces eso es algo a tener en cuenta también, para capturar datos entonces, desde el teclado, ingreso desde el teclado, utilizamos la función input solo que le pasamos, acá dentro de comillas dobles le pasamos, por ejemplo, que película deseas ver si le damos a enter, si le damos a enter, él me va a preguntar que película deseas ver ok, entonces acá uno coloca un resultado que puede ser, por ejemplo, Iron Man 3 y él muestra acá que fue lo que uno ingreso Iron Man 3 automáticamente el input te captura lo que ingreses desde el teclado y te lo muestra de una vez, no tienes que utilizar la función print para eso ahora, tú puedes capturar el valor del input en una variable por ejemplo valor valor es igual a input vamos a hacer algo tenemos aquí a input que película deseas ver y le colocamos valor valor igual input epa un momentico aquí valor igual input que película deseas ver entonces yo coloco The Avengers The Avengers 2 por ejemplo acá ya no me muestra el resultado pero yo puedo hacer lo siguiente tengo dos alternativas o coloco simplemente el valor de la variable que en este caso es valor el nombre de la variable valor y él me muestra The Avengers 2 o también puedo hacer un print y le paso como argumento a valor vamos a ver ok aquí lo pasé como cadena es como variable print valor The Avengers 2 puse The Avengers es The Avengers con S ok muy bien entonces para ello vamos a ver como utilizamos teniendo claro como se usa acá el print como se usan las variables como se usa el input vamos a pasar un momentico aquí a la parte de el id para ello nos vamos aquí al proyecto prueba new y luego file aquí en el nombre del archivo tengo que colocarle un archivo con extensión pi en este caso como vamos a hacer unas evaluaciones vamos a colocarle aquí decisión if o ejemplo if ejemplo if punto pi para que pueda hacer un archivo python aquí lo tengo entonces ejemplo if punto pi ve lo que vamos a hacer aquí en primer lugar vamos a colocar una variable por ejemplo nombre y a esta variable nombre vamos a darle un valor de input miren aquí tengo input en este caso input acá y a este input le voy a pasar como cadena una pregunta cuál 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 es su nombre cuál es su nombre cuál es su nombre sí y dependiendo de el nombre voy a tomar una acción u otra entonces ve aquí como manejamos la bifurcación if en el lenguaje python colocamos así if nombre es igual y colocamos dos símbolos de igual porque el símbolo de igual sencillo como lo tenemos aquí arriba es para asignar un valor aquí el símbolo doble de igual es para hacer la comparación en este caso voy a colocar dentro de comillas dobles javier si el nombre es javier entonces qué va a pasar ve coloco aquí dos puntos y paso a la otra línea ok y en la otra línea coloco print y dentro de la función print voy a colocar nombre más y luego la cadena la cadena va a decir javier es el nombre que ingresaste ok pero puede tener un caso contrario el caso contrario es el siguiente vamos a colocar carlos ok y utilizamos la función print y hacemos lo siguiente también nombre más podemos colocar podemos colocar como cadena trabaja de noche y otra vez nombre la variable aunque suene un poco redundante pero es para utilizar dos veces es la variable duerme de día entonces ven aquí hay un error porque el error que hay es que tengo que utilizar los dos punticos aquí también después del else si entonces guardo y entonces tenemos if nombre igual a javier es el nombre javier es el nombre que ingresaste es en caso de que sea javier ok él va a tomar esta decisión que ves aquí y en caso contrario cualquier otro nombre trabaja de noche y duerme de día vamos entonces a ejecutar este programa rune rune as python run él me pregunta aquí cuál es su nombre y yo coloco javier entonces aquí me dice ah bueno lo que pasa, fue que coloqué un espacio Javier trabaja de noche y Javier duerme de día Ve que aquí debería colocarle directamente el nombre Vamos a ejecutar nuevamente Ejemplo if ¿Cuál es el nombre? Javier Directamente ingreso Javier Entonces Javier es el nombre que ingresaste Y ahí finaliza la ejecución del programa Si lo vuelvo a ejecutar nuevamente ¿Cuál es su nombre? Y coloco Doctor Rodríguez Me dice Doctor Rodríguez trabaja de noche y Doctor Rodríguez duerme de día Entonces de esta manera Cibernauta hemos revisado lo que es la función print desde la consola ¿Ok? Hemos visto como asignar un valor por medio del input Hemos utilizado el input para ingresar valores Y también hemos visto la estructura if-else dentro de el Aptana Studio Y probándolo acá directamente en la consola Continuaremos con nuestro curso de Python En el video número 5 de esta serie Un abrazo y hasta entonces Un abrazo y hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!